Y ahora hablamos de los jugadores de San Arate, Pedro Altán y Sequén porque fueron protagonistas en ese juego contra Guasta Toya por estos golazos. Pero bueno, estamos detallando compañeros el futuro de estos jugadores, cómo los ven en la liga. Prometedor con lo que están haciendo. Si está Sano Altán es prometedor. Yo aquí destaco Raúl la manera en que pelea el balón entre dos. Y el enganche que hace. Muy bueno. Y este me gusta mucho el pase que le dan a Sequén. Zapata. Zapata es el que se lo da. Y ¿sabes qué destaco de ese Raúl? Usted que fue delantero. Es que él no duda dónde ponerla. Desde que el balón viene hacia él, Sequén ya está perfilado a rematar donde quiere. Ni siquiera está pensando en hacer un recorte al defensa que le viene. Sino decir, voy a ganar la posición de la pelota primero pegándole fuerte. O sea, ni siquiera controlándola. Sí, y en este campo es más complicado todavía. Más complicado, por eso te digo. Es bastante duro y tiene demasiados baches. Entonces yo creo que muy bien, Renato, Sequén para prenderla de esa manera. Cualquier otro la controla primero por el mal estado de la cárcel. Por eso te decía. Claro.